Hola, buenos días, ya casi tarde. Ando en funciones de trabajo, caminando por la calle, y aún así me detengo un poco para tener una pequeña conversación con ustedes. Miren, señores, muchos de ustedes vieron un live mío que yo hice, muy indignada. Por una actividad que estaban haciendo en la piragua del malecón habanero. Y muchos de ustedes me han escrito diciendo que, bueno, Jordán, que la gente no tiene derecho a divertirse. Después de eso, yo publiqué una rueda de casino gigante, una noticia que quieren llevar a cabo para romper el récord Guinness de los mejores bailadores de casino. A ver, miren. Estoy cruzando diecisiete. Miren. Aquí todo el mundo sabe de la estrategia de pan y circo. Eso lo sabe todo el mundo. Pero el origen de la molestia que yo sentí, el origen de la indignación que yo sentí, no fue porque la gente se estuviera divirtiendo. Obviamente yo no soy ninguna amargada, ¿ya? Y yo me considero que la gente sí debería divertirse y debería serla porque realmente la situación que estamos viviendo es bastante crítica. Y es verdad que hay que despejarla. Pero ahora, mi indignación real fue porque, aun cuando hay personas que se están sacrificando por mejorar la calidad de vida del cubano, hay otros que ni siquiera se lo plantean. O sea, que ni siquiera les interesa. Y mi indignación iba propiamente para el cubano de a pie, que sabe perfectamente, porque aquí todos fuimos a la escuela, que hacen ese tipo de actividad para tenerlos entretenidos. Para que no piensen en la situación en la que están viviendo. Y aun así, se prestan para eso. Mi indignación básicamente es con el cubano de a pie. Señores, ustedes no se dan cuenta de la forma tan burda que nos irrespetan. Ustedes no se dan cuenta que nos consideran como si fueran animales. Tú le pones un puerco viejo de frigorífico y con eso ya te venden el pan con lechón. Un poco de cerveza de pipa. Un poco de ron de bajo costo. Y hay a ver cubanos que parecen animal a bailar como si nada. A veces yo me hago la idea y yo me imagino que utilicen la... Ah, sí, ya, esa gente, ya, ponle tres orquestas ahí, ya, ponle un puerco ahí, ya, y déjalo que bailen y que gocen así, ya no piensan. Y que el cubano de a pie no sea capaz de entender y de interiorizar que eso es lo que están haciendo. De ahí es la... De ahí es la... Esa es la esencia de mi molestia. Esa es la esencia de mi indignación. No que el cubano se divierta. Porque bastante que sufrimos y bastante que nos duelen a algunas personas las cosas. Sino ver cómo nos utilizan, como si fuéramos fichitas de dominó, así. Así, cómo nos denigran, cómo nos dan un trato infrahumano, cómo piensan que la gente no piensa. Y lo más doloroso es ver cómo el cubano no se respeta a sí mismo. Así. Y van para allá. Así. Señores, cubano de a pie, hay que ponerse a pensar un poquito. Hay que salirse de toda esa... Y ponerse a pensar. Mira cómo te utilizan. Mira cómo te denigran. Porque no son capaces ni siquiera de venderte una cerveza que valga la pena. No, cerveza, pipa, ahí, cualquier cosa. Ahí, si al final tú eres, ya, dale, cómete eso mismo, ya. ¿Entiendes, no? Ni siquiera te dan un trato de calidad. Ni siquiera, no, dale, ya, para que te olvides. Para que te olvides. Fíjate tú, como digo yo, si nos tienen la baja tan cogida, que es una estrategia, caballero, que hacen estas cosas porque saben que para allá van la gente como si fueran zombies. Sin pensar, sin analizar, sin tener en cuenta, no, nada. Y después, a pasar hambre. Y después, a cualquier cosa. Y sabes también qué cosa es lo que más me indigna. Que esos mismos, que tú ves así, que actúan como zombies, de la fiesta a la fiesta a la fiesta, son los que más le piden a su familia y a sus amigos. Son los que más recarga piden. Son los que más combo de comida piden. Son los que más... ¿Sí? Son los que más piden. Esa es la raíz de mi indignación. Que el cubano se preste para ese tipo de cosas. El que lo quiera hacer, que lo haga. Porque, como yo siempre digo, mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Pero que sepas que lo están haciendo, cubano de a pie, para que tú no pienses. Para que tú estés entretenido en las fiestas callejeras y en la bobería. Para que no pienses en tus problemas. No para resolverte tu problema, sino para que tú no pienses en tu problema. Entonces, tú, cubano de a pie, te viras contra mí porque dices que yo soy una amargada, que lo que no quiero es que tú te diviertas. Todo lo contrario. Si yo quiero que tú te diviertas, por supuesto que quiero que te diviertas. Como mismo me divierto yo. Pero que sepas que lo están haciendo con toda la intención del mundo. O la mala intención. Para que la gente esté entretenida, como saben que lo del cubano es fiesta y ron, para que estén entretenidos. Dale, dale, arriba, los animales, para que estén entretenidos. Dale, así. Porque eso es lo que nosotros somos para esta clase de personas. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, la vienes a coger conmigo, cubano de a pie. No tienes que cogerla conmigo. Si yo soy tan muerta de hambre como tú. No tienes que hacerlo. Al contrario. Tú, lo que no deberías es prestarte ni cogerte para ese tipo de cosas. Ah, pero como tú prefieres estar donde hay una lata de un palo y ron de bajo costo. Después no te quejes. Después, cuando no llegue el módulo a la shopping por libreta, no te estés quejando. Ni estés hablando bajito. Ni chuchuchuchuchu. Si al final. Ahí se los dejo, mi gente. Sigo que tengo que trabajar.